...a maño de partido. Jugadores importantes, jugadores que eran titulares. Sin ellos salía Firpo en esta jornada a buscar una victoria. Recibía nada menos que al cuadro de la Universidad de El Salvador. Que si algo va a tener este equipo, bueno, no afición, pero si algo va a tener este equipo en esta temporada, va a ser pocos goles que le anoten. Porque es un equipo que se defiende bien, es un equipo que se ha armado principalmente de atrás hacia adelante. Hay que avalar también el trabajo en Usulután y sobre todo de la gente de Luis Ángel Firpo. Mira la cancha en un césped. A mí me parece que este césped es hoy en El Salvador lo mejor que tiene la primera división. Eso hay que avalarlo también porque qué estado de la cancha. Muy buen trabajo en Usulután en ese aspecto. Sí, muy buena cancha. En otros estadios el terreno de juego deja mucho que desear, pero en Usulután está en perfectas condiciones. Y eso propicia el buen juego y las buenas oportunidades. Y esta también reacciona en el fondo. Y todo estaba pintando para un empate, como decíamos, porque el cuadro de la UE sabe defenderse muy bien. Ahí estaba una entrada durísima. Mira cómo llega abajo, se olvida completamente del balón. La expulsión de Suazo. Y Suazo... No merece tarjeta roja, merece cárcel. Alex Suazo se iba de la cancha. Este que también estuvo un tiempo con la sub-20 de El Salvador. Y aparecería Jeremy Lynch, ya a minuto 90, tiempo de descuento. Una de las últimas no logra rechazar el zaguero. Y sí, Lynch aprovecha para marcar el de la victoria para el cuadro de los toros. Consiguieron una importante victoria en una etapa difícil del torneo. No. 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 Gracias por ver el video.